Un trágico desenlace en una obra de construcción, cuatro de los ocho trabajadores fueron sepultados al colapsar una pared vieja, dos de ellos no sobrevivieron. En este sector se ha caído una tapia, al cual acudimos con herramientas de zapa, que son picos, palas, barras, de lo que yo doy testimonio fueron cuatro víctimas que vi. Las tareas de rescate fueron complicadas, la tierra pesada dejó a casi dos metros de profundidad a las víctimas. Fue muy duro, fue muy duro y ahora toca a los familiares que se hagan al dolor. Estaban demasiado presionados, como ustedes podrían dar cuenta, es lodo demasiado espeso que lo atrapa y lo presiona demasiado. Los familiares de los trabajadores llegaban desesperados, mientras unos se reencontraban, otros se lamentaron ante un cuadro trágico. Yo a mi hermano desesperado sacando a los compañeros con las palas y los señores bomberos lo sacaron a mi hermano y hicieron el trabajo a los bomberos como les pertenece a ellos. Y en ese mismo instante mi hermano me abrazó. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Tulcán, mientras el resto de la obra amenaza con colapsar completamente. En Tulcán, Paola Andrade, Gama Noticias.